Estamos aquí en Medianoche para conocer algunas de las noticias que han marcado esta jornada de día jueves que ya está terminando. Vamos de inmediato con Marco Fleming. ¿Cómo estás Marco? Un gusto saludarte. Buenas noches. Igualmente, Davor. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos en sus casas? Vamos de inmediato con este resumen informativo aquí en Medianoche. 57 boletas que lo vinculan al exalcalde Felipe Guevara complicaron el debut del nuevo fiscal nacional. Aunque Ángel Valencia ha negado conocer a la exautoridad y aseguró que jamás se relacionó con él, un reportaje de CiberChile demostró que el vínculo sí existió y por años. El gobierno aseguró que el propio fiscal debe aclarar los hechos y diversos parlamentarios cuestionaron la relación que podría derivar en eventuales conflictos de interés. No conozco al señor Guevara. No conozco al señor Valencia. No tengo ningún vínculo profesional con él. Si él prestó servicio a la municipalidad de Lovarnetchea, efectivamente eso puede ser. Los dos protagonistas de la última polémica, misma versión, ambos aseguran que no se conocen, pero un reportaje de CiberChile evidenció que el vínculo sí existe. Reflejado en 57 boletas que emitió el ahora fiscal nacional a la municipalidad de Lovarnetchea, mientras Felipe Guevara era alcalde de esa comuna. ¿Va a hablar ahora mismo? Sí, ahora, por supuesto. Un complejo primer día del líder del Ministerio Público, porque los vínculos afectivos y laborales con el mundo político se habían convertido en tema de debate cuando Valencia era el candidato del gobierno a fiscal nacional. Públicamente, en la misma sesión que lo ratificó, miembros del Senado criticaron sus lazos con Guevara por una causa que se remonta a 2008. Señaló acá en la sala que no había defendido en el caso del ex intendente Guevara. Bien complicado mentir siempre y mentir en una sesión del Senado aún más. No lo recuerdo, pero no ha faltado la verdad. Yo no conozco a Felipe Guevara, no tengo ningún vínculo profesional. Vínculos que publicó CiberChile. Según el medio, Valencia fue contratado por la municipalidad de Lovarnetchea en febrero de 2015 y por cuatro años recibió 57 pagos mientras Guevara se mantuvo al frente de la alcaldía. Yo no conozco a Felipe Guevara, incluso durante el periodo en que el falcal de la municipalidad nunca tuve contacto con él. El no conocerlo significa que no tuve ninguna reunión con él, nunca tuve una reunión de trabajo, algún encuentro incluso en actividades sociales. No lo conozco, mi vínculo era principalmente con los abogados de la división jurídica. Según su versión, Valencia se entendía con los miembros del equipo jurídico y no con el alcalde. Lo llamativo es que las relaciones continuaron porque de acuerdo a CIPER, en diciembre de 2019, el actual fiscal nacional asesoró a la intendencia metropolitana cuando Guevara cumplía un mes en ese cargo. Lo que yo vi del contrato era para representar al gobierno regional, no necesariamente al intendente. Por lo tanto, es natural que el director jurídico ahora o el administrador regional del gobierno regional tenga abogados que puedan resolver problemas propios del gobierno regional. También a solo horas de asumir el nuevo ministro de justicia se refirió al caso del fiscal nacional. El fiscal nacional y la fiscalía nacional es una autonomía constitucional respecto de la cual el ejecutivo solo no tiene ningún vínculo, ni siquiera ni dependencia ni de supervigilancia. Cualquier respuesta a esa pregunta es algo que tiene que responder el ministerio público, y en particular el fiscal Valencia. Los posibles conflictos de interés y el no revelar toda esta información en el Senado provocaron críticas, nexos que aunque tienen explicación para sus protagonistas, podrían complicar al recién asumido fiscal nacional. Me inhabilitaré en aquello que me tenga que inhabilitar como corresponde. Los casos de corrupción denunciados en la municipalidad de Vitacura es uno donde Valencia podría tener conflictos. Comuna cuyo exalcalde Raúl Torrealba ha estado en la polémica y en donde Guevara ha sido apuntado según informes de prensa como el eventual autor del mecanismo utilizado para supuestamente desviar dineros públicos. El fiscal nacional en cuanto no se esclarezca esta situación debería inhabilitarse de cualquier participación en la investigación sobre la red de corrupción en Vitacura. Cuando se menciona como persona natural y entregando una boleta a él pareciera raro que no conozca a quien la emite. En la sesión del Senado que concluyó con Valencia ratificado como fiscal nacional no solo Jasna Proboste criticó estos vínculos. Teníamos dudas legítimas, no voté favorablemente y creo que más bien aquellos que votaron favorablemente debieran dar una respuesta a aquello. Los cuestionamientos que allí se formularon tenían sustento y que hoy día con el quehacer de los hechos habrá que mirar si efectivamente la relación que dice desconocer el fiscal nacional era si o bien hay vínculos contractuales históricos. Revelaciones que complicaron el primer día del fiscal nacional en su cargo. Jornada que lo reunió con miembros de los tres poderes del Estado. Encuentros previos a la importante visita que realizará en las próximas horas porque en un acto considerado como un importante gesto el fiscal nacional visitará la región de la Araucanía. Y el nuevo ministro de Justicia aseguró que el debate de los indultos se transformó en una discusión jurídica que se va a resolver principalmente en el Tribunal Constitucional y también en la Contraloría. Esto tras los anuncios de la oposición de recurrir a esa instancia. De hecho partidos del bloque anunciaron nuevos requerimientos con los que se va a buscar invalidar los indultos. Un día lleva liderando uno de los cargos protagonistas del caso que más ha complicado al gobierno y cumpliendo con los saludos protocolares visitando a los miembros del Poder Judicial Luis Cordero nuevamente tuvo que enfrentar preguntas vinculadas a los desprolijos indultos. Esto tras dejar abierto el tema en su debut hace 24 horas. Papelitos primero. Mirame los papeles y luego ya le voy a responder esa pregunta. Pidió tiempo en su primer cara a cara con la prensa para revisar los indultos de los 13 condenados firmados por su antecesora, pero 24 horas no fueron suficientes para una primera impresión. El ministro tras la ofensiva de la oposición por invalidarlos optó por delegar respuestas en otras instancias. La oposición ha anunciado dos requerimientos al Tribunal Constitucional en contra de esos decretos. En consecuencia, y yo creo que es relevante para ustedes también, hoy la discusión ha quedado trabada sobre las consecuencias jurídicas de los indultos. Y por lo tanto, es mi opinión que en ese espacio se va a mantener por lo menos en las siguientes semanas. La UDI y IRN ingresarán el próximo lunes a requerimientos en el Tribunal Constitucional por el indulto a Jorge Mateluna y otros siete beneficiados con prontuario previo a las causas vinculadas al estallido social. Una vía para obtener respuestas que, para la oposición, no restringe al gobierno para invalidar los decretos. Lo que se va a hacer en la Contraloría, lo que se va a hacer en el Tribunal Constitucional, nosotros esperamos que cuente con la colaboración del gobierno, no que alegue en contra de lo que se está presentando. Yo le pido al presidente que lo deje sin efecto. Renovación Nacional va a seguir trabajando por la seguridad de los chilenos y va a presentar todas las acciones que sean necesarias. El gobierno no descarta pedir más plazo a la Contraloría para entregar el informe detallado que solicitó al Ministerio de Justicia. El ministro, además, y por el momento, descartó sumarios administrativos al interior de la Secretaría de Estado. Las responsabilidades disciplinarias es algo que por ahora no forma parte de la discusión fundamentalmente porque el gobierno tiene que responder a los oficios de la Contraloría y esperar el requerimiento que ha anunciado la oposición al Tribunal Constitucional. Debate de los indultos que ha generado tensión en el oficialismo y no solo por este tema, la baja aprobación del gobierno registrada tras conceder los beneficios ha sido analizada y, por ejemplo, en el PPD no quiere lista única con apruebo o dignidad, aunque surgen voces que presionan para que esto se concrete. Una sola lista es matar el socialismo democrático, abandonar definitivamente el domicilio político de la centroizquierda y cometer un error histórico. La idea del PPD de ir en dos listas la ha venido comunicando hace ya bastante tiempo. Nosotros como Revolución Democrática lo que hemos definido políticamente como órgano colectivo que es el Consejo Político es la disposición a una lista unitaria. La idea en el socialismo democrático es incluir en el pacto electoral al ADC. No es lo mismo la centroizquierda que el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y es bueno para Chile que eso se exprese en listas distintas. Debate de alianzas que también se dan Chile Vamos, donde gana Adeptos la opción de no ir juntos con el Partido Republicano, los indultos generando consecuencias en diversos ámbitos. La Contraloría está a la espera de la respuesta del gobierno en momentos en que la ofensiva de la oposición aumenta con el fin de invalidarlos. Existe incertidumbre entre los 3 millones de usuarios de ISAPRES ante la profunda crisis que está viviendo el sistema de salud privado. Las aseguradoras le exigen a la Superintendencia de Salud mayor celeridad para definir la metodología con la que deberán reajustar los planes a los valores de 2019. El martes que recién pasó, Andrés fue padre. Pero 48 horas después, en vez de estar en su casa disfrutando de la llegada de su hijo, se encuentra haciendo trámites en la ISAPRES. Tengo que esperar que me llegue la boleta, eso fue lo que me indicó la clínica, hasta 30 días más, o 60 días, dejar un cheque en garantía y esperar que la ISAPRES me cubra todos los gastos por parto y estadía en la clínica. La clínica Indiza, donde su mujer dio a luz, ese mismo día dejó de emitir bonos al ISAPRES Cruz Blanca, luego que ambas entidades no llegaran a acuerdo en un reajuste pactado. Y bueno, hay la incertidumbre también del ISAPRES, que es lo que va a pasar y que es lo que va a suceder y también la incertidumbre si todas las demás están en la misma situación, o sea, me cambio a otra, me mantengo en esta, esa es la incertidumbre. Inquietudes y dudas que son compartidas por una gran cantidad de cotizantes de las ISAPRES. Lo que se está hablando, una posible quebra o las insolvencias de las mismas, uno cómo va a actuar, o sea, no te va a aceptar otra, va a ser muy difícil o tendrías que cambiarte el régimen público de salud de FONASA. Yo como afiliada sigo pagando mensualmente, igual mi plan y no me han rebajado ni un peso y nadie responde. Porque la verdad, en mi caso no quiero entrar en FONASA, no me parece y yo quisiera ser libre de escoger dónde quiero estar. Dudas que crecen entre los usuarios de algunas ISAPRES. El sistema parece vivir una profunda crisis y se estima que las aseguradoras privadas mantienen pérdidas por más de 270 mil millones de pesos en los últimos dos años. El sistema está en su totalidad pasando por una situación compleja. Efectivamente, los últimos dos años han sido los peores años del sistema de salud privado. A fin del mes de noviembre, la Corte Suprema ordenó que todos los planes de ISAPRES, sean nuevos o antiguos, se rijan por la tabla de factores de 2019. El fallo determinó que la Superintendencia de Salud sea la encargada de implementar la metodología para reajustar los precios. Ya ha pasado un mes y medio desde el fallo. A estas alturas, las personas, las miles de personas que están en el tratamiento, siguen teniendo dudas, siguen teniendo inquietud. Y nos parece que se debe tener respuestas a la brevedad posible. El reajuste podría marcar el futuro del sistema de salud privado. El fallo de la Corte Suprema estableció como plazo máximo junio de este año. Y por lo tanto, ese es el plazo que tenemos. No obstante eso, lo que yo dije recién, entendemos que existe un sentido de urgencia en el aspecto de poder tratar de, obviamente, tener lo antes posible esto. Pero, para poder modelar responsablemente, tenemos que, obviamente, tomarnos un tiempo que va a ser, a nuestro juicio, el más prudente que podamos. En tanto, el debate sigue abierto. Algunos ex superintendentes de salud incluso criticaron el rol del gobierno en esta materia. Yo creo que el no dar plazos, el no dar una concreta vía de solución, al menos con ciertos criterios, que den luces de que esto va a resolverse, intranquiliza más. Reconocer que estamos en una situación terminal, que el gobierno no tiene el ánimo de avanzar en esto, en una transición, permitiendo el funcionamiento de la ISAPRE. Nosotros no tenemos ningún interés en que caiga ninguno de los sistemas. Nuestras propuestas son propuestas que son propuestas prudentes. Nosotros estamos viendo el tema de la crisis de la ISAPRE y el problema de la ISAPRE en una forma separada de lo que son las propuestas de reforma sectorial que tenemos como sector. Un difícil escenario para las ISAPRE que mantiene en la incertidumbre a cerca de 3 millones de cotizantes. El gobierno alista para las próximas semanas un nuevo paquete de medidas económicas que apuntan a reducir la informalidad laboral. Es que uno de cada cuatro trabajadores en Chile lo hace sin contrato y tampoco leyes sociales. Una realidad que también se refleja en las bajas pensiones. Son más de dos millones de personas las que tienen un empleo informal en Chile. Trabajadores que generan ingresos, pero que no aportan a sus leyes sociales, tales como salud y pensiones. El fenómeno ha venido creciendo tras la apertura económica pospandemia y la llegada masiva de migrantes. Así, la informalidad subió al 27% del total de los empleos del país. Así le sucedió a Eduardo, quien perdió su trabajo como guardia de seguridad y hoy se dedica a hacer lustrabotas. Cada vez que he quedado sin trabajo he tenido que luchar por sobrevivir y he tenido que andar luchando. Porque en estos momentos la situación está media crítica, entonces hay que hacer lo que se pueda, ahorradamente. Mientras Eduardo busca un empleo formal para tener un sueldo fijo y seguridad social, Ricardo se siente cómodo siendo independiente. Actualmente es colectivero, maneja sus tiempos, gana más que un trabajo con empleador, sin embargo también tiene sus contras. Llevo años trabajando aquí y me gusta así porque es libre. Si quieres te retiras, si quieres no te retiras, si quieres sales a trabajar, si quieres no sales. Pensando en tu futura pensión, ahí hay un contra importante. Ahí va a ser súper complicado, obviamente para todos los que somos independientes y no nos imponemos. Por necesidad o por tener más ingresos, las razones de esta realidad laboral quedaron retratadas en el libro La informalidad en Chile que presentó el ministro Mario Marcel y que contó con el estudio de prestigiosas universidades. Es que el gobierno alista una serie de medidas que apuntan a subir los niveles de formalidad de los trabajadores del país. En fin, como un anticipo, son aquellas iniciativas que tienen que ver con la facilidad para la formación de empresas, simplificar las regulaciones, buscar que los trabajadores inicien su vida laboral en ocupaciones formales para que vayan quedando dentro, vayan manteniendo dentro del sector formal. Menos recaudación tributaria, más desigualdad económica y pensiones más bajas son parte de las consecuencias de la informalidad laboral, tema que preocupa también a empresarios y sindicatos. Este es un tema que realmente le afecta, como lo dije al principio, a las personas al final del día. No tienen acceso a seguridad social, no tienen acceso tampoco a seguros accidentes del trabajo, por ejemplo, y hemos visto lamentables situaciones en ese sentido. La política de abaratar costos a través de la mano de obra es una de las que también ha ido impulsando también la informalidad. Entonces nosotros creemos que hay que ir mejorando las condiciones laborales. El próximo 23 de enero, el gobierno presentará su Agenda de Productividad, proyecto que dentro de sus puntos clave contempla diversas iniciativas para combatir la informalidad, el problema más grave del mercado laboral chileno. Y atención, de Arica al Golfo de Arauco, incluidos también Ramanuy y el archipiélago de Juan Fernández, son los lugares que entre este jueves y el día sábado van a presenciar marejadas, fuertes olas provocadas por los vientos que ya han dejado estragos en el norte del país. Y está todo destruido, completo, no quedó nada, no fuimos a pérdida total. Marta es pescadora y su marido, buzo pescador. Hace 10 años que tenían su local, su sustento familiar, su única fuente de ingresos. Hasta que las marejadas se lo llevaron todo. ¿Qué van a hacer ahora? Levantarnos. Si bien las alertas por marejadas son muy comunes durante todo el año, lo cierto es que los pescadores nunca habían presenciado unas de tal magnitud y que arrastraran consigo tanta destrucción. Nosotros como pescadores somos solidarios uno al otro, estamos tratando de ayudarnos con el asunto de los botes, que hay botes que se han sinistrado, compañeros que han perdido sus inseres, han perdido motores, equipos de aire, otros han perdido sus botecitos. Dos botes y 12 locales afectados. Fue el catastro registrado al menos durante esta jornada en Antofagasta. Pérdidas que para ellos significan años o incluso toda una vida de esfuerzo. Hemos estado toda la noche, algunos se quedaron toda la noche en vigilia por el asunto del tema de las embarcaciones. Y ahora hay unos compañeros que estaban en el agua tratando de reflotar o su embarcación que también se sinistró en hora de la madrugada. A pesar del daño causado, las autoridades piden que nadie se acerque a ayudar aún. Esto porque las marejadas podrían durar hasta el sábado. Y con horarios de mayor altura de ola en las pleas mar. Eso va a ser a mediodía, después de las dos de la tarde y durante la noche también. Por lo tanto, es importante que en esos horarios la gente no se acerque a sectores que pueden resultar con daño producto de la marejada. Cerca de las 10 de la noche de este miércoles comenzaron las fuertes solas a acaparar la costa. Una tragedia que además de arruinar los negocios y la vida de quienes se vieron afectados también golpea directamente al turismo de la zona. Cuando la gente viene a Antofagasta, si va a consumir algún producto del mar, viene a Coloso. Entonces, eso hace que este sector en particular tenga un importante nivel de visitación turística y que obviamente al estar en estas circunstancias se vuelve casi imposible que en el fondo se permita el acceso. Postales que han ido dejando las marejadas que a partir de este jueves y hasta el sábado se extenderán hasta el Golfo de Arauco. Increíble, por lo general esta parte de la playa es plana y estamos viendo unas olas pero inusuales, inusuales. Estimado, quería preguntarte que ya estés todo mojado con la ola. Sí, se me sorprendió. Cuando venía pasando, justamente, pum, pegó el pencaso fuerte. Este era el panorama hoy en la ciudad de Viña del Mar. Fuertes olas que azotaban la costanera. Mira la mesa marejada que da y a uno le da miedo caminar por acá por la marejada que llega a una ola y te lleve. Yo venía pasando y pasa la ola. Paso yo y pasa la ola. Así que ahí estamos bien. ¿Te mojó un poco? Sí, harto. Pero es bonito igual para que uno se refresque igual por el calor que hace. Y fíjense que él no es el único que disfruta de este fenómeno. Aún ahora al norte de Viña está Maitencillo, un paraíso para los surfistas. Aún más si las marejadas conllevan grandes olas y que pese a las advertencias están dispuestos a desafiar. Ha estado bastante bravo y esta vez en especial, si se ve que ya no queda playa, mira, tenemos que estar sentados acá. Pero igual se disfruta, igual se disfruta y los surfistas es un espectáculo también. Son las primeras marejadas en lo que va del 2023. Algo común, pero que nunca deja de ser sorpresivo. Un fenómeno que hasta esta jornada ha afectado duramente a Caleta Coloso. Por suerte, sin cobrar ninguna vida durante su paso. Dos de la mañana en punto. Vamos a la pausa a medianoche. Siga nuestra compañía. Ya volvemos. Mañana con cinco minutos y nos vamos de inmediato a las calles de la capital. Vamos a tomar contacto con Carlos Melín para conocer las informaciones policiales de las últimas horas. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Marco? Buenas noches. Y nosotros vamos a contarle este caso de una niña, una adolescente de tan solo 12 años, quien falleció durante esta tarde en un caso que ha estado siendo investigado por la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI. Vamos a contarles lo siguiente. Esta niña que en un momento fue llevada por sus padres hasta el zar de calle Independencia en la comuna de Conchalí llegó de pronto sin signos vitales, de acuerdo con la información entregada por las personas que atendían a esta pequeña. De acuerdo con el testimonio de los padres, en un momento ellos fueron a comprar y cuando regresan a su casa, a su domicilio ubicado en Cuatro Oriente en la comuna de Conchalí, se percatan de que esta pequeña estaba fallecida con cortes en diferentes partes de su cuerpo, lo que les hacía presumir de que esta persona había sido agredida. Llevan a esta niña, la trasladan hasta este centro médico donde constatan su fallecimiento y durante horas de esta tarde en una confusa también investigación porque, como decíamos, incluso en algún momento existió la hipótesis de que esta persona se habría autolesionado. Finalmente, hace algunos minutos la Brigada de Homicidios Metropolitana se refirió a que habría sido aparentemente por un desperfecto eléctrico en este domicilio que esta menor habría fallecido. De hecho, tenemos aquellas declaraciones por parte de la Brigada de Homicidios Metropolitana. Y en compañía de peritos del Laboratorio Criminalística Central, nos dirigimos hasta el domicilio de la menor quien residía junto a sus padres en un inmueble ubicado en calle Cuatro Oriente en la misma comuna de Conchalí. Conforme al trabajo del sitio del suceso, pudimos establecer que el inmueble propiamente tal presentaba una instalación eléctrica irregular en conformidad a lo establecido por la normativa eléctrica chilena. Descartando de esta forma, la participación de terceras personas en el hecho, correspondiente a un accidente intradomiciliar. Y como decíamos, existían distintas hipótesis. Incluso hay personas que, en circunstancias como esta, apuntan también a la responsabilidad de los padres en el cuidado de una persona que es menor de edad. Un llamado también a las personas entonces para tener cuidado también respecto de las instalaciones eléctricas en sus domicilios y por supuesto de quienes son menores y que muchas veces son vulnerables ante este tipo de situaciones, Marco. Carlos Melín, quedamos en contacto ante cualquier novedad. Muy buenas noches. Y ante el bajo porcentaje de vacunación y tomando en cuenta el aumento de casos de COVID-19 en el país, la autoridad sanitaria tomó la determinación de ampliar el grupo objetivo que va a recibir la vacuna viva lente contra la enfermedad. De este modo, a partir de este lunes 16 de enero, se va a incorporar al proceso de inoculación el grupo de personas mayores de 50 años. Además de ellos, van a recibir la vacuna funcionarios de educación, transporte, cuidadores y centros de larga estadía, entre otros. El Ministerio de Salud fue enfático al mencionar que esta vacuna es el único método para poder hacer frente al virus y a las variantes derivadas de Omicron. En realidad nos ayudan a mejorar nuestras estrategias. Efectivamente, nosotros estábamos planificando reforzar nuestra campaña de vacunación. Una primera parte es ampliar los grupos objetivos, de manera de tener una mayor cantidad de población protegida, justamente ampliando los grupos en los que aumenta la tasa de hospitalización y de cuadros graves. Seguir preparados como país, teniendo a nuestra población lo más protegida posible. Esta decisión se da en el contexto de, como bien decía la Ministra, de que vivimos una pandemia que aún no nos deja. Tenemos una situación donde el virus va cambiando en el tiempo, lo que implica riesgos de que podamos tener nuevos brotes durante los próximos meses, para lo cual queremos que nuestra población pueda estar lo más protegida posible. Vamos a Noticias del Mundo. En las manifestaciones en Perú se extienden y ahora se concentran en la turística ciudad de Cusco, provocando el cierre del aeropuerto. El 90% de las reservas turísticas del primer semestre del año en la región fueron canceladas. Una ciudad que habitualmente alberga a miles de turistas de todo el mundo, ahora está convertida en un verdadero campo de batalla. La policía tiene un detenido y la población no quiere asaltarla. Hablamos de Cusco, donde decenas de manifestantes, al igual que en otras ciudades, exige la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Sin embargo, el principal objetivo era tomarse el aeropuerto de la ciudad, que en este momento se encuentra con sus operaciones suspendidas. ¿Qué razón tienen de venir al aeropuerto? Tiene todo el Cusco de protestar. Vamos a simular a uno, queremos mancharle sangre, vamos a estar haciendo piedras, 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 piedras. Una violenta jornada donde las fuerzas policiales lanzaron bombas lacrimógenas y los manifestantes tiraron piedras, además dos ambulancias fueron atacadas, quedando con todos sus vídeos rotos. La Policía Nacional ha sido firme, nos hemos posicionado y no hemos permitido que estas personas ingresen al aeropuerto. Sin embargo, como usted también ha podido apreciar, hemos sido víctimas de constantes piedras, nos han lanzado diferentes objetos contundentes. Manifestaciones que ya registran decenas de heridos y el primer fallecido en la región de Cusco. La lucha que va a continuar, compañeros, después nos vamos a ir a salir, compañeros. Está bien, entonces, ¿es necesario venir sí o sí a la capital para que les sientan? Sí o sí, porque empezamos en provincia, en nuestra tierra, casi no nos hacemos sentir. Situación frente a la que el Congreso peruano decidió aprobar la creación de una comisión investigativa para determinar responsabilidades en torno a los fallecidos en las manifestaciones. Solicitar a la población clases de, si hubiese videos, fotografías, que ayuden a la investigación. Enfrontamientos que complican seriamente a la economía local. Según datos de la Cámara de Comercio e Industria Cusqueña, se ha cancelado el 90% de los paquetes turísticos que fueron comprados en el primer semestre de este año. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, a través de un comunicado, pidió que los chilenos, que tengan previsto viajar a Perú en lo posible, pospongan su viaje hasta que la situación se normalice y, en caso que sea impostergable, tomar los resguardos necesarios. ¡Y un beso atrás! ¡La lucha continúa! Así se mantienen firmes las manifestaciones en Juliaca, lugar en el que este jueves despidieron a las 17 víctimas mortales de las protestas con un funeral masivo. Mientras, el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado dio a conocer que los ciudadanos fallecidos en la ciudad murieron por proyectiles de arma de fuego. ¡Mira, jovencita! ¡Muchos futuros han tenido! ¡Llegar muchos países! ¡Ella ha sido psicóloga! Descontento que se extiende por todo el país vecino, al menos 41 provincias registran movilizaciones, paralizaciones y bloqueos de vías, cifra que equivale al 20,9% del total de las provincias peruanas. Aquí claramente no solamente están quienes se manifiestan de manera legítima, sino que hay otros intereses que yo me imagino, con la investigación que está a cargo de la Fiscalía de la Nación, se van a poder dilucidar hechos que finalmente van a terminar decantando, por ejemplo, en cuál fue la causa de las muertes que han existido en Puno, que han existido en Cusco. Una crisis política y social que desde el 7 de diciembre suma a 48 fallecidos, 612 civiles heridos y 290 policías colecciones. Y seguimos con una información que se conoció hace algunas horas, la noche de este jueves se confirmó la muerte de Liza Marie Presley, la hija de Elvis Presley, considerado como el rey del rock and roll. La cantante de 54 años había sufrido un ataque cartero. La mañana con 15 minutos, llegamos al final del bloque informativo de medianoche, agradecemos su sintonía y volvemos ahora con Davor Yuranovich. Gracias, Marco, por todas estas informaciones que han marcado la noticiosa jornada del día jueves. Nos preparamos ya para el viernes que está comenzando para muchos, un viernes que se viene bastante soleado en nuestro país. Pero antes de ir a la temperatura, veamos de inmediato qué es lo que se publica a esta hora en nuestro portal 24horas.cl. Buenas noticias para nuestro canal, para TVN, también para Canal 24 Hora, porque nuestros compañeros del programa de investigación Informe Especial ganaron esta noche el premio periodístico Pobre, el que no cambia de mirada, con el reportaje sobre la crisis habitacional que fue encabezado por la periodista Carolina Alcayaga. Por supuesto, para ellos, nuestras felicitaciones, nuestro cariño, nuestro afecto, nos llena de orgullo. Un premio más para TVN y para el equipo de Informe Especial. Ahora sí, veamos cómo va a estar la capital, algunas zonas de nuestro país, en la jornada del día viernes. Caluroso como siempre, Santiago, siempre con altas temperaturas. El viernes va a ser un día de aquellos con 32 grados, a eso de las 4 o 5 de la tarde deberíamos estar con el máximo de temperatura en nuestra capital. Y en el sur de Chile, Lota, nublado con temperatura bastante grata, 21 grados. Ojalá tuviéramos esos 21 aquí en nuestra capital. Con esas informaciones terminamos por hoy este medianoche. Que tengan un muy buen descanso. Nos reencontramos el próximo lunes. Que les vaya muy bien. Buenas noches.